Allá donde se cruzan los caminos y donde el mar no se puede concebir donde regresa siempre el fugitivo que ha buscado de Madrid, de Madrid. El gran Joaquín Sabina, creativo donde pocos hay, persona con una poesía, además desbordante. Su canción, Pongamos cargo de Madrid, es una canción emblemática y que se basa exclusivamente en unos acordes y que repite continuamente, pero la variedad de su letra la hace que la podamos seguir continuamente, el tiempo que sea. Aquí os voy a mostrar, por si alguno tiene interés, cómo se hacen los principales acordes. Estamos en la nota Re y simplemente tocamos en las tres cuerdas, es verdad, un estribillo muy sencillo, que es así. Se repite dos veces y luego ya cambia inmediatamente a la nota siguiente. Allá donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir y pasamos a un Mi menor porque le añadimos en mitad de la estrofa, el dedo inique en el segundo traste de la cuerda prima. Ya no se puede concebir Y ahora nos vamos a las notas al cordón, ¿verdad? Y hacemos lo siguiente. ¿De acuerdo? Segundo, tercer traste. ¿Vibre? ¿Eh? ¿Dónde regresas siempre Fugitivo Pongamos que hablo De Madrid De Madrid Otra vez O sea, que volvemos otra vez aquí Allá donde se juntan los caminos Donde el mar no se puede concebir Mi Un Sol Un Sol Donde regresa Un Fa sostenido menor Siempre el Fugit Mi menor Divo La mayor Pongamos que hablo De Madrid Vamos a eso otra vez Y largamos con el dedo inique La definición del Sol De Madrid Volvemos a repetir Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre El fugitivo Pongamos que hablo De Madrid 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 Y así siguen Una serie Importante De estrofas Todas distintas Todas muy bonitas Hasta el final de la canción De Madrid